Estimados amigos, estamos aquí en la ciudad de Barranquilla, en plenos carnavales del año 2023, en casa del maestro y el amigo y el colega Néstor Emiro Gómez. Un destacado investigador, escritor, quien vive en la ciudad de Nueva York, él es barranquillero, ya nos va a contar, él bueno ha estado en el mundo de la música, de la danza, de los discos, en fin, somos como muy afines, estamos también con el maestro Rossi Portacio Fontalbo y hemos decidido hacerle una visita porque lo consideramos como muy afín a lo que estamos haciendo nosotros, de la investigación musical, de entrevistar a grandes personajes mayores que algunos ya fallecieron, otros están vivos, en fin, tenemos como una afinidad en eso, nos comunicamos a veces por teléfono, él vive en Nueva York, nosotros vivimos en Bogotá, somos del Caribe colombiano, dos quilleros, un samario, pero quiero decirle pues que Néstor tiene mucho por contarnos, te vamos a pedirle el favor que resumidamente hablemos un poco acerca acerca de su, no, 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 no había historia musical, sino hablemos un poco para que los amigos que nos ven, sepan pues investigaciones de todo eso de música, maestro Néstor, cuéntenos, usted es barranquillero, desde cuándo en este mundo de la música, en fin, cuéntenos. Yo pienso que desde que era un jovencito, por ahí tenía unos 10, 15 años, y ya yo le manejaba un picó a un tío mío, aquí en la ciudad de Barranquilla, que se llamaba Romance en Hawái, y también trabajaba en una cantina que era de él, pero era tienda, los días de semana, y los fines de semana se convertía en una cantina, entonces yo era el que programaba la música, yo era el que iba a buscar la música a los distintos expendios de discos, y era el que seleccionaba, entonces ahí en ese período comencé a conocer lo que eran la música costeña, por ejemplo, lo que era Pedro Laza, Clínico Sarmiento, la sonora cordobesa, también otros tipos de música como la sonora matancera, que estaba muy de moda en aquella época, en el año 59, y Pacho Adán, indudablemente, Lucho Bermúdez, la música que hacía Pacho era tremenda en aquella época. De manera que eso me fue formando, inicialmente dedicado a conocer, prácticamente de una manera espontánea, muy emocional, la música sin entrar todavía en lo que es la parte reflexiva de la música. Entonces, ya a mediados de los años 70, cuando vino el furor de la salsa, entonces me entró la fiebre de la salsa, conocí algo de la música de Pech y Rey, y entonces me dediqué a investigar, fue ahí cuando comencé realmente a investigar, sobre no solamente la elaboración de la música que se hacía y que se presentaba en los discos en hace tanto, sino que también me preocupé por saber cuáles eran las motivaciones que tenían los artistas para hacer su música, y cuáles eran los orígenes en donde se había creado este tipo de música. Entonces, eso me llevó a investigar sobre libros, y de ahí, pues, cuando se me ocurrió a mí hacer una colección de música. Entonces, yo hice una colección a partir del año 73, cuando comencé a ganarme los primeros pesos, ya me gradué como licenciado en matemática y física. Y entonces, mis inquietudes me llevaron a escribir algunas cosas en periódicos, y luego hacer amistades en la radio, y comenzar a hacer programas de radio. Como todos los que están haciendo una cantidad de programas interesantes. Después de eso, ya, cuando tuve oportunidad de viajar a los Estados Unidos en el año 90, ahí tenía todavía la pasión de la música. Y tenía el interés por conocer esos grandes personajes de la música, sobre todo de la música del área del Caribe. La música de los personajes que vivían en la ciudad de Nueva York, y uno de los primeros personajes por los que me interesé, y de los primeros que entrevisté en la ciudad de Nueva York fue Tony Pavón, que era uno de mis propuestas. Tony Pavón, que estuvo con la orquesta del Rey de Nueva York. Y Rodríguez, entonces a mí me llamaba la atención la participación de Tony Pavón en la música, por su destreza, por su habilidad, y para tocar la torpeta. Y entonces hice alguna amistad con él, lástima que después él se mudó a Florida, y allá falleció. Pero a partir de ese momento comencé a conocer muchos amigos, entonces se me dio por acostumbrarme a ir todos los lunes y a todos los conciertos que había en la ciudad de Nueva York, porque allá en esa época, en los años 90, todavía existía esa posibilidad de ir a sitios donde uno veía las programaciones de los artistas preferidos, por ejemplo, Rey Barreto, Joy Cuba, y toda esa serie de exponentes de la música llamada salsa, la música caribeña. Y entonces ahí estuve la oportunidad de conocer, no solamente, sino que intercambié con ellos, y cuando comencé a hacer algunos trabajos con ellos. Néstor, ya que estamos mencionando el término, la palabra salsa, siempre ha habido discusión y nunca va a haber como, o tal vez sí, una unificación de criterio en torno al concepto, una descripción. Usted que ha estado en esa, digamos, es la capital del mundo, en Nueva York, en ese lugar. Sí, entonces, bueno, usted entrevistó a este conguero, Joy Cuba, a, bueno, grandes personajes, ellos, usted, ¿qué conclusión sacaríamos así en dos, tres palabritas? ¿Cuál es el concepto de la salsa para ellos? Lo que ocurre es que hay un fenómeno de tipo comercial y tal vez medio cultural en el fenómeno de la salsa. Hay un fenómeno que es que cuando se pega alguna manera de tocar algún estilo, entonces todo el mundo trata de seguirlo. Y eso ustedes lo saben, pues, porque en las casas de izquierda precisamente lo que hacen es obligar o prácticamente orientar al músico hacia el tipo de música que se está imponiendo, pero está de moja. Entonces, en el caso de la salsa, la verdad es que yo, uno de los más exponentes, líderes de la salsa, que siempre he reconocido, ha sido Ricardo Rey. Claro, claro. ¿Por qué? Porque Ricardo Rey realmente fue quien inició ese movimiento de la salsa, aun cuando muchos tratan de atribuirle el género, o el género no, la expresión, el estilo de la salsa, tratan de atribuírselo a la palabra y es un yiná que ver, la palabra es una denominación recta, un nombre. Entonces, muchos que investiguen la salsa, lo primero que hacen es investigar el origen del nombre. Y entonces se remontan allá a un grupo de Cuba, Chale Salsita, Venezuela, Oafidias, o por ejemplo aquí en Colombia, Daniel Santo grabó en el año 58, con la orquesta esta sonora del Caribe, grabó el pelo de salsa. Sin embargo, el problema no es el nombre, el problema es el trabajo, la creatividad que ha tenido el maestro Ricardo Rey, porque eso no se puede desconocer, ese gran trabajo. Y precisamente en estos días un amigo hizo el lanzamiento de un libro sobre Ricardo Rey, Fausto Pérez, y allí él preguntaba que cuál era la mejor canción, o para la que más le gustaba, digamos la mejor, porque la mejor no existe, simplemente la que más le gusta a uno. Entonces, yo le decía que una de las canciones que sintetiza lo que ha sido el movimiento de la salsa, y con la cual Ricardo Rey se le iba a conocer fue, a Úsate, ¿por qué? Porque él allí expresa las distintas variaciones que se le dan en una pieza, en una sola canción, se dan distintas variaciones que las improvisa él, las trata de conectar y cambia de ritmo permanentemente. De manera que una mezcla que se sale de lo ortodoxo que exigía, por ejemplo, las canciones del Caribe, por ejemplo, si iba a tocar un merengue, el merengue tenía que ser el merengue todo el tiempo con el mismo ritmo. Si se iba a tocar un son, tenía que ser un son con la introducción, el cuerpo del son, lo que llamaban las improvisaciones, y ya, ese era el son. Pero Ricardo Rey se salió de todo tipo de parámetros que según los jugadores había que someterse, porque para ellos es posible que haya, pero ellos no pueden imponerle normas musicales a las personas o a los grupos que quieren expresarse de una manera después que lo hagan bien hecho. Por eso fueron llamados los diferentes, bueno, yo entrevisté a Bobby Cruz el año pasado cuando fue en Bogotá al Festival Salsa del Parque, y sin duda, yo también para mí considero que han sido de los más grandes en el mundo de la salsa, rompieron pues esquemas, hacer dos solos, por ejemplo, el sonido bestial, solo de timbal, ellos tuvieron influencia cubana, agúzate, pero eso... Pero Bobby fue compositor, uno no lo cree, y cantante, entonces bueno... Gracias. Gracias.